Bueno, vamos, hoy hubo movilizaciones en torno a los servicios de transporte en León a cargo de la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores, que han generado un activismo, ¿no? De hoy, previo, desde que no les respetaban sus tarjetas, sus gratuidades en el sistema de transporte de León, han ido avanzando y negociando y adquiriendo sobre todo una credibilidad como una organización representativa de un importante sector de la población leonesa. Y bueno, hoy se movilizaron, hoy hicieron manifestaciones. Está en la línea telefónica Jorge Lara, de Clama, presidente de Clama. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿a qué se deben las movilizaciones del día de hoy? Pues siguen los problemas con la tarjeta de gratuidad. El Pagobus gratuito para adultos mayores. ¿Qué está pasando? Sí, pues siguen lo mismo, que en algunas rutas nos sigue marcando rojo. Como nos dicen que... ¿Esto a raíz de las entradas, de la tercera etapa? ¿O desde antes? No, no, no. Esto ya viene como hace unos tres meses para acá. Que empezaron en algunos validadores, no en todos, en algunos de algunas rutas, también no en todas las rutas, sino en algunas rutas, nos marca rojo. Y tenemos conflicto con el trofeo principalmente. ¿Sospechas mano negra de que se traten de ahorrar dinero, obligarlos a pagar, o creen que son fallas del sistema? Exactamente. Y el conflicto que tenemos con los choferes es que sí hay un maltrato. Nos tratan de viejitos, latosos, bájense, me tienen que pagar. Inclusive en algunas ocasiones los obligan a bajarse, ya sea mujer o hombre. Pues muy mal, ¿no? Incluso si negaran el servicio tenían que hacerlo de buena manera. Así, y porque no... Lo han documentado. Nadie ha levantado un video, Jorge. Mira, todo eso ya nos sale la dirección de movilidad. Hemos tenido reuniones con ellos, pero realmente no hace nada. No hace nada efectivo. Nos dicen que sí, pero hasta ahorita no nos dicen cuándo. Ellos tienen la autoridad suficiente, la dirección de movilidad tiene la autoridad suficiente para poner, para meter en orden a estos casos, a los transportistas. Pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Ahí sí ya nos queda el signo de interrogación. ¿Qué pasa, verdad? ¿Qué está pasando? Lo que sí vemos que en diferentes, en diferentes prensas, vemos al ingeniero Luis Enrico Moreno Cortés muy sonriente a un lado del director de, del presidente de los transportistas, Daniel Villaseñor Moreno. Entonces, es lo que decimos, bueno, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no ponen un alto a esta, a esta anomalía, no? Bueno, como digo, es un maltrato, un maltrato de los choferes, ¿verdad? Que me tienes que pagar a puertas. Aunque el reglamento interior de movilidad dice en el artículo 168 que cuando el validador esté mal, cualquier usuario, no nomás el adulto mayor, sino cualquier usuario debe de viajar gratis. Pero no lo hacen efectivo. Bueno, ¿y hoy recibieron respuesta de alguien? ¿Hubo interlocución? No, nadie nos atendió. Nadie. Sencillamente, lo más seguro que puede, por ahí estaban, pero decían que no había nadie que nos atendiera. Fuimos allá a las oficinas de Nueva Galicia y fuimos a las oficinas aquí de San Jerónimo y ninguno, ninguno hubo, hubo atención por parte de ninguna persona. ¿Qué van a seguir haciendo? ¿Qué se plantean, Jorge? Vamos a seguir haciendo movilizaciones, definitivamente. Fue pacífica, ¿no? ¿No hicieron ningún bloqueo ni nada por el estilo? No, 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 fue pacífica, ¿no? O sea, nosotros queremos el diálogo. El diálogo ya lo hemos tenido muchísimas veces con la dirección de movilidad y autoridades de diferentes niveles del gobierno municipal, ¿sí? Pero nos han arreglado los problemas parcialmente, no de fondo, nomás de forma. ¿Sí explico? Entonces, pues, ahí definitivamente seguimos con el mismo problema. El otro problema que hay ahorita es que el acuerdo inicial no habla de ningún límite de validaciones diarias, no habla. Más sin embargo... ¿Cuándo se otorgó por la pasada administración? Así es. Más sin embargo, desde el año pasado programaron el sistema a nada más recibir seis validaciones. Bueno, pues nosotros ya nos empezamos a acostumbrar, como quien dice a eso, está bien. Vamos a hacer, vamos a respetar seis validaciones. Ah, no, pero ahora de unos tres meses para acá, ya nada más acepta cuatro. Bueno, y sin que nadie avise nada. Pasa el tiempo. Y eso ya se lo diré. Es más, yo personalmente tengo una queja metida en la adicción de movilidad, porque en una ocasión a mí me pasó, y ahí es la señorita de la taquilla, pues, no, que tiene que pagar y tiene que pagar. Entonces, ahí ellos no saben de las leyes, de los artículos, nada, no, no, aquí tiene que pagar. Aunque las leyes nos amparan, pero en ese momento, definitivamente, usted tiene que pagar. Y si se mete uno a la fuerza, bueno, pues, ahí ya está cometiendo... Bueno, se ponen hasta en riesgo, Jorge, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Y no debe de ser eso. Nosotros queremos arreglar las cosas bien, pero ellos no se prestan, no se prestan para eso. Bueno, por lo pronto hoy se dieron esas movilizaciones, vemos las imágenes, pues, se reunió bastante gente por parte de ustedes. ¿Cómo están viendo la reestructuración que provino de la tercera etapa, de las nuevas rutas? Porque también parece que hay inconformidades, ¿eh? Sí, 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 también. Mira, te voy a pasar a Ernesto. Ernesto Reyes, asesor de Clama. También gracias, Jorge. Sí, al contrario, gracias. Sí, Arnoldo, buenas tardes. Ernesto, buenas tardes. Pues, ¿qué está pasando? ¿Llegan acuerdos con las autoridades y luego no se respetan? ¿No hay incompromiso? ¿Cómo ves las cosas? Sí, me agradezco por tu espacio, Arnoldo. Siempre solidario. Mira, nosotros creemos que esta etapa de la tercera, que con bombo y platillo ha sido abierta, ha dejado mucho que desear. Rutas que habían quitado y ahora ya se las volvieron a poner otra vez al público, porque, pues, la necesidad es la primera que debe de ser apremiante antes que la planeación desde el escritorio, ¿no? Sí. Consideramos que esta tercera etapa va a tener muchos ajustes, muchos ajustes todavía, y que a pesar de que la planeación desde hace mucho tiempo está hecha, hoy resulta en la práctica que es un verdadero caos. León está sumido en un caos, ya no solo con lo de la tercera edad y el maltrato. Sí, perdón. Sí, te decía, ya no solo con la tercera edad y con el maltrato a esta población, sino en general. Un caos tremendo en todas las estaciones de La Oruga, tanto en Delta como en San Jerónimo y en San Juan Bosco. Obviamente, Maravilla, pues, de Maravilla no tiene nada. Entonces, ahí sí, Luis Enrique le faltó más tacto, más colmillo, más oficio, aún cuando sabemos que él tiene mucha experiencia en esto y también los transportistas, se está dejando ver que no es así, que sí necesita ponerle más atención a este trabajo. Pero, ¿qué les pasó? Digo, Luis Enrique es un veterano. Yo creo que le pasa a lo que... O perdieron feeling con esta ida a la banca durante unos años. Sí, y además, ¿sabes qué, Arnoldo? Creo yo, les falta algo. Preguntarle a la gente, hombre. Pregúntenle a la gente. La gente solo que... La misma gente, la población de los trabajadores, la población de los estudiantes, de las amas de casa, el usuario en general sabe qué rutas son las más útiles, saben qué rutas son las que rodean más, saben los horarios donde tienen que meter más orugas o más transporte. Yo no sé por qué no le preguntan a la gente. La verdad, Luis Enrique a nosotros nos deja con la boca abierta cuando dice número de viajes, estadísticas, por menores, pero todo lo hace así, desde el escritorio y en un tema como otros del gobierno que está viendo que nomás no saben por dónde, se deja lo más importante, preguntarle a la población que está directamente afectada por esa problemática. Yo no sé por qué no lo hacen. Por supuesto, ni hablar de que no ha estado en comunicación con ustedes. No, no, Luis Enrique no, últimamente no. Nada más lo trae locos, yo creo que toda esta tercera etapa y está dedicado 100% a la cuestión de los empresarios, y vemos que es una falta de sensibilidad y de oficio público, la verdad. Yo si fuera en su lugar el jefe de movilidad, pues yo incluso andaría en las orugas a saber la problemática real, real... Bueno, del alcalde ya ni hablamos, ¿verdad? ¿Perdón? Del alcalde ya ni hablamos. ¿Perdón? No, 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 el alcalde sí, la verdad, pues es la muestra, ¿no?, de su equipo de trabajo que escogió él, ¿no? Esa... A ver, Ernesto, y falta la cuarta etapa. No, pues... Dice, nos dijo Luis Enrique aquí hace una semana que en dos semanas iba a normalizar todo. Híjole, pues eso es lo que te digo. Habría que preguntarle a la gente que dura 40 minutos. Nosotros tenemos un video, yo tengo un video personalmente, donde en un paradero de Zapal duré 40 minutos esperando una oruga de la 2, y eso que no es de la tercera etapa. Y es infernal esto. Es un... Bueno, y déjame preguntarte algo, el gobernador del Estado está anunciando la entrada de un nuevo sistema de transporte estatal que por lo pronto empieza en los pueblos del Rincón, pasa por León y llega hasta Guanajuato. ¿Has oído de esto? ¿Tienen noticia? ¿Hoy se presentó? Pues mira, lo que se oye en los corredores, ¿no? Yo creo que ahí va a tener mucho que ver otra vez otra empresa. La Echa Amarilla. Bueno, que bueno, sabemos de su historial, ¿no? Yo creo que está a pedir de boca de los empresarios de Flecha Amarilla con qué objeto, no sé, eso, ojalá el servicio sea el primer objetivo de este nuevo sistema de transporte, el servicio a la ciudadanía y no el enriquecimiento de algunos cuantos, nada más. ¿Van a estar atentos a lo que pase ahí, Ernesto? ¿Perdón? ¿Van a estar ustedes atentos a lo que pase ahí? ¿Van a pedir, por ejemplo, también prerrogativas para los adultos mayores? Claro que sí, claro que sí, porque ahí es donde queremos ver. Entonces, que si no está resultando en una primera instancia en la ciudad más importante del Estado, como es León, que está hecho un caos, un verdadero caos, entonces imagínate el Estado, si va a estar así, pues entonces va a ser, hay que estar con lupa ese nuevo sistema. Platícame, por último, ¿cómo lo recibió la gente hoy en los paraderos a la hora que veía la movilización de ustedes? ¿Qué les decía? Fíjate que muy bien, incluso hubo señores de no solo de la tercera edad, sino población en general, que tuvieron la oportunidad, sus reporteros, de entrevistarlos, diciéndoles que el servicio es pésimo, que lo que estaba escrito en nuestros documentos que repartimos es correcto, que sí tenemos la razón, y eso nos alienta mucho, porque la población sabe que la estamos tomando en cuenta, hacemos un llamado a la organización de todo el pueblo de León, sabemos bien que solo así es como vamos a hacer que nos hagan caso, porque estas autoridades insensibles, ¿sí? Solo están viendo para un solo lado. Sí nos recibió muy bien, y le agradecemos el trato que tuvieron todas las personas que se acercaron para recoger el volante. Hay que hacer un trabajo todavía muy grande acerca de la organización social en León. Sí, que lo digas, porque hace falta mucha organización social. Ernesto, muchas gracias, estamos atentos, ¿seguirán los próximos días con este tipo de actividades? Sí, vamos a tener una mesa de trabajo mañana con movilidad, y el primer punto que vamos a tratar, una reunión con los empresarios, porque ni a ellos mismos les han hecho caso cuando los han citado, eso te lo puedo decir con fechas, lugares, no han acudido los empresarios al llamado que la propia autoridad les ha hecho. Entonces, ahí está ese... Esa articulación por todas partes, empresarios, autoridad, usuarios. Exacto. No parece haber manera de solucionar los problemas así. No, no saben ni por dónde darle. Muchas gracias, te seguimos preguntando cómo van las cosas en los próximos días, ¿te parece? Agradezco tu espacio, a nombre de la Coordinadora de la Envencia de Adultos Mayores, agradecemos tus espacios que nos has brindado siempre. Muchas gracias. Estamos en contacto. Muy bien. Vamos a tener información más en un momento sobre este y otros temas. Primero una pausa.